Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Y tú, yo, pisos nuevos. Todo nuevo en Mosaicos Parral, donde es más fácil, más bonito y es barato. Ven ya, Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza. Amigos de Furia Gris, nos encontramos aquí con el buen amigo, Román Rangel, manejador del equipo de ayuntamiento. Román, pues estás en la siguiente fase, semifinales. Que bueno, era lo que esperábamos. La verdad, el equipo está conformado de puros jóvenes, como ustedes lo han visto. Humildemente, el equipo está haciendo su trabajo como es. El lanzador, los bateadores, los menores, todos están bien conjuntados. Y pues aquí estamos, ya les ganamos a un buen equipito. Ya nos habían ganado en la temporada regular, la prepa López. Pero ahora, pues, nos tocó ganar. Oye, es un equipo muy difícil, estábamos viendo los chavales del Arde. Es que es un equipo muy rápido. Siempre ha sido un problema los muchachos, ¿no? Corren las bases, tienen buen brazo. Incluso los pichers que traen, pues los dos zurdos sin menospreciar a los demás, obviamente. Pero son pichers de buena calidad. Así es. Está calificado Beto Gutiérrez, Chu Díaz, está Chato Bustillos y Alhuntamiento. ¿Quién tira a tocar en la siguiente ronda? Creo que vamos contra Huera Larkier. No sé cómo se llama, ¿verdad? Los de Chu Díaz, vamos contra ellos. Ah, sí. Multiservicios RD. Sí, lo voy a ir a Cerro Blanco contra el que pasa como cuarto lugar, que sería Chato Bustillos. Chato Bustillos. ¿Vienen otros refuerzos, especialmente para mañana en la junta? ¿Vas a escoger el picheo? Sí, sí, el picheo nunca estorba. Ahora, pues, ya hay más de dónde agarrar. Repito, no menosprecio a los demás. Pero, por ejemplo, los dos zurdos que nos tiraron ahorita, pues son unos picherazos. También está el zurdo mata, también. O sea, son jugadores que te pueden hacer un buen trabajo en juegos de semifinal. Sí, así es. Valverde y este Juan Mora, buenos lanzadores y también es un muchacho Jorge Mata. Claro. Entonces, pues, creo yo que buscar un poquito más de refuerzo, porque Ayuntamiento, creo yo que puede estar en la final. Sí, eso creemos. Para eso estamos aquí. No conozco a alguien que juegue para perder, ¿no? Esta no es la excepción. Nosotros queremos ser campeones a como de lugar, entonces vamos a lograrlo. Correcto. ¿Cuándo sería, comenzarían las semifinales? La verdad que no tengo ese dato. Ya lo veremos mañana con Vichy, que es el encargado de la liga. Esperemos que la próxima semana, sábado o domingo, empezaría, yo creo. Román, ¿algo que quieras agregar para Julio Vichy? No, gracias, gracias a ustedes. Pues vengan, vengan aquí. La liga invernal es algo auténtico aquí en Parral, Chihuahua. Los invitamos para que apoye al equipo favorito. Correcto. Muchas gracias y suerte. Gracias a ustedes. Con Matasa, casa nueva, piso nuevo, yay, lámparas, tina con hidromasaje, mono mando con tecnología Reflex, wow, todo lo que soñé para mi hogar. Mejor aún, en pagos fáciles con mi tarjeta departamental Coppel. Lo mejor para mi casa está en Matasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!